Música Allí en la cocina si es posible Música Así se van a ir a saber sus señores Música Allí en el mercado del marón Que nos bajen las luces de la cocina Por favor El tiempo pasará Con los tan chingados Que no los oye Las cuaraches o qué pedo Música 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 Te quiero mirar en el muñeco, el muñequito cargobal, Mejor conocido como Tizón también, Te quiero mirar en el amor, Mejor conocido como Tizón también, Mejor conocido como Tizón también, Mejor conocido como Tizón también, Te quiero mirar en el cielo, Y arriba del Cuyahuaico dice que te saquen las chelas, Los pastos de la familia se ven, No quiero mirar en el cielo, En la tierra, En la ciudad de Angola, En la ciudad de Angola, En la ciudad de Angola, Y en la ciudad de Angola, La ciudad de Angola, Todo bonito, Más, siempre los grandes eventos, claro que sí, a la señora Rosa, mi papá de Silis, la mamá de Silis, báilale compadre. La señora Rosa, señor Ramón González y su señora Rosa. ¡Echale favor! La señora Rosa, mi papá de Silis, la mamá de Silis, la señorita Emi Rescambio. La señorita Raquel Rescambio, ¿sabes qué? La señorita Débora Rescambio. El señor sin poroso Rescambio. ¿Hasta dónde chingado, dice? El barco de herreros. ¡Sí, señor! ¿Estoy tranquila? ¿Estoy tranquila? Bien. Y se oye en ti el mundo del macho Es una rama de estrellas de la cumbia y ahí en el carranito La señora Gabriela Cruz ganó el topo de la señor Y el licenciado Cabrillerito Y los marinos de la flor El licenciado Cabrillerito Y el licenciado Cabrillerito La señora Gabriela Cruz Y el licenciado Cabrillerito Oye, pero ¿qué es amor? Dicen Agentes de Pachuca y Dango El compadrito Manuel es presente También los vitales son morridos, chingados Agentes de Pachuca y Dango Una para que no nos quisiera preguntar A ver si conmigo pierden Hasta el poquito me habrán Eres como la sandía Quieres volver y volver por fuera Si quieres que otro te goce Espérate a que yo muera No tengo padre ni madre Despido a orillas de un campo verde Aquí se acaban encantando Besos de escuchar Tanto mal yo alegría ¡Gracias!